corriendo en nuestra comunidad a nivel mundial. A ver, ¿cómo está el equipo acá en esta sala? A ver, ¿estamos motivados o no? A ver, quiero ver ese chat, enseñar a todos los invitados que están en esta sala, están entrando mucha gente en esta fase, entonces vamos a enseñar a los invitados cuál es nuestra emoción, con qué motivación nos movemos dentro de esta comunidad. Mucho fuego. Sigue, ¿cómo está Tailandia? Tailandia está muy bien, ahorita son las 9 y 3 minutos de la noche aquí en Chiang Mai, tenemos 28 grados, o sea que para Tailandia eso está muy bueno. Muy buen clima, muy bueno, muy bueno. Acá son las 2 de la tarde en Portugal, ustedes como ven son diferentes horarios, Acá son las 9 de la mañana, horario Miami, es el mismo de Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, así que es una temperatura acá en Panamá, está bastante fresco, también más o menos entre 28 y 29 grados, pero está muy bueno. Genial, genial. Bueno, compañeros, vamos hoy a dar inicio a estas presentaciones que están abiertas a toda la comunidad, a toda la comunidad de GDC y cuando hablamos de toda la comunidad, a ver, ¿me escuchan? María Mejia parece que no escucha. Se escucha bien. Ah, bien, perfecto, pero por favor avisar ahí don María Mejia para activar su micrófono. Arturo, sí, está en la siesta, espectacular. Bueno, hoy damos inicio a estas presentaciones para toda la comunidad de GDC y cuando decimos toda la comunidad estamos hablando realmente de toda la comunidad, estamos hablando de los miembros, estamos hablando de nuestros clientes y empresarios y miembros business de nuestra comunidad, para nuestro equipo comercial, para toda la estructura de GDC en general, porque a partir de ahora todos los lunes vamos a estar presentando este nuevo proyecto dentro de GDC que se llama la comunidad de compras y esta reunión, esta reunión del lunes va a ser una reunión para que todos ustedes puedan invitar a nuevas personas a conocer todos los beneficios de GDC, especialmente los beneficios de la comunidad de compras, ¿ok? Porque como ustedes sabéis, los que ya pertenecen a nuestra comunidad, este es un programa que beneficia a todos, sin excepción, en muchos sentidos, ¿sí? Y con eso queremos con estas presentaciones ir explicando, ir presentando y trayendo cada vez más personas a conocer nuestra comunidad, a conocer nuestra comunidad, a hacer parte de nuestra comunidad y beneficiarse de por vida de las condiciones que presentamos en GDC para todos los miembros, ¿sí? ¿Sigue? Así es, ¿no? Así es, señores. Muy importante, ¿no? Durante la semana siempre tenemos reuniones de distintos tipos. La más importante es la del día lunes, porque es la reunión general que vamos a tener toda la semana para empezar la semana como es, con novedades, con conceptos, con todas las cosas que tienen que saber todos los miembros que pertenecen a GDC. No importa qué tipo de membresía tenga, estándar, premium, elite, business, cualquiera. Director, VP, cualquier miembro tiene que no perderse la reunión del lunes, ¿no? Por supuesto tendrán otras reuniones durante la semana, pero esta es la mejor reunión, la más importante, donde tienen que traer a sus invitados, ¿verdad? Para que vean, ¿no? Y el próximo lunes tenemos una reunión espectacular, el 16, ¿no? O sea, le debería promocionar eso. Estoy emocionado por lo que se va a presentar el 16, de verdad que sí. Exactamente. Miércoles, miércoles 16. Exactamente. Esa es la reunión que tenemos una vez al mes, ¿ok? Esa también es muy importante. Ah, qué bien. Ok, Claudia, un saludo a David y las mejoras, ¿ok? Que todo salga bien. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta reunión, a esta presentación y después tenemos ahí algunas novedades, ¿sí? Algunas informaciones para compartir con ustedes. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, estamos acá hoy para presentarles nuestra comunidad de compras GDC, pero tenemos muchos invitados acá en esta sala, están entrando cada vez más personas y es fundamental que todos los miembros y todos los invitados conozcan quiénes somos, a qué pertenecemos, qué es ser una cooperativa y qué tipo de beneficios pueden tener en hacer parte de esta comunidad mundial, ¿ok? Quisiera pedir, Olga, si yo para ir controlando la entrada, ¿ok? Sí, claro. Porque ya no voy a poder estar. Claro que sí, tranquilo. Perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, vamos a conocer el mundo cooperativo, ¿sí? Vamos a saber un poquito sobre las cooperativas, qué es una cooperativa y qué tipo de mundo es este de cooperativa. Porque yo mismo hace algunos años yo pensaba que el mundo cooperativo era algo así, muy local, muy pequeñito, cooperativas, no sé, de viviendas, cooperativas de agricultura, cosas más pequeñas, pero cuando nos dimos cuenta y cuando empezamos a trabajar en este sentido de cooperativas, hemos dado cuenta que realmente el mundo cooperativo es gigante a nivel mundial. Solo para que tengan idea, una en cada siete personas en el mundo hacen parte de una cooperativa, de una forma directa o indirecta, hacen parte de una cooperativa. Existen hoy en día más de tres millones de cooperativas en el mundo, en las distintas áreas de negocio, en las distintas industrias, pero existen más de tres millones de cooperativas en el mundo. Y en esas tres millones de cooperativas, quiere decir, en términos de población mundial, existen más de mil millones de personas que son miembros de alguna de estas cooperativas que existen en el mercado. Solo para que tengan idea, la producción que hace una cooperativa o las cooperativas en términos de negocios, las 300 cooperativas más importantes del mercado producen miles de millones, más de un mil millones de dólares al año, ¿ok? Y eso, como ustedes sabéis, una de las reglas de las cooperativas, y esta es una regla para todas, incluso la nuestra, es que la facturación de una cooperativa es dividida, es reemplazada por todos los miembros que hacen parte de esas cooperativas. Entonces, cuando hablamos acá que genera más de mil millones o un billón, no sé si se dice así, ¿no? Un millón de dólares al año o mil millones de dólares. Ese dinero no queda en las cooperativas, es dividido entre todos los miembros que hacen parte de esa misma cooperativa. Entonces, realmente, no solamente optimiza los negocios a que hacen parte, como también todos los miembros que hacen parte de esa comunidad salen beneficiados con los negocios que son generados en esa cooperativa. Ahora, hablando más específicamente de GDC, nosotros empezamos oficialmente, digamos, de una forma pre-lanzamiento en enero de este año, y tuvimos un relanzamiento como GDC, y esto en base de lo que ocurrió y lo que está ocurriendo a nivel mundial con la pandemia, tuvimos que hacer un relanzamiento de nuestra cooperativa en octubre de este año. Pero empezamos nuestras actividades y el registro de como cooperativa el inicio de este año, y ya somos más de un millón de miembros a nivel mundial, tanto miembros individuales como miembros empresariales. Incluso les puedo presentar acá el número real, aquí en la página de GDC, que ustedes podéis visitar en cualquier momento, ustedes ven que tenemos como miembros individuales 431.242 en este momento, y 702.518 miembros business, quiere decir empresarios, ¿ok? Este es el número correcto, bueno, acá en la presentación lo que dice es más de un millón, porque ya pasamos ese número, y a diario estamos en constante crecimiento. Imaginaros, en menos de un año pasamos el número de un millón de miembros en el primer año de esta cooperativa. Ustedes pueden imaginar lo que va a ocurrir en los años siguientes que vienen, ¿no? Porque todo esto está en una fase inicial. Bueno, pero en esta cooperativa, nosotros somos una cooperativa digital, quiere decir que nos dedicamos a todo lo que sea el mercado digital, plataformas digitales, todo lo que sea soluciones digitales, tanto a empresarios como a individuales, ¿ok? Y hoy, desde el momento que empezamos nuestra actividad como cooperativa, pasado muy pocas semanas, en función de nuestra comunidad, pasamos a ser la mayor cooperativa digital a nivel mundial. Existen más, existen dos o tres más, pero pasamos de forma muy rápida a ser la mayor comunidad, la mayor cooperativa digital del mundo. ¿Y esto por qué? Porque las cooperativas se miden en base de la cantidad de miembros que hacen parte de esa misma cooperativa. Entonces, hoy ya somos reconocidos como la mayor cooperativa digital del mundo y estamos en una fase inicial. Claro que esta compañía, esta cooperativa, ya trae una experiencia de largos años, porque viene desde una estructura, una corporación privada que trabaja en el mercado mundial hace hoy casi 14 años, tiene 14 años de mercado en el mercado digital y hoy esa misma empresa es uno de los partners principales de esta cooperativa. Entonces, ya tenemos una historia, ya tenemos la experiencia desde hace años, pero como cooperativa estamos cumpliendo el primer año de existencia, ¿ok? Y esto es un dato muy importante. ¿Qué estamos haciendo en GDC? Nosotros como GDC y como cooperativa somos una plataforma de negocios, brindamos oportunidades de negocios a todos los miembros con diferentes formas de desarrollo. Y aquí hay tres conceptos muy importantes bajo GDC y para todos los miembros. Es que estamos construyendo la mayor comunidad de compras y ya os voy a explicar qué es una comunidad de compras. Tenemos desde hace 14 años el dominio del concepto de páginas amarillas en Internet. Yo creo que todos ustedes lo conocéis, este concepto, el concepto más conocido de publicidad en línea, páginas amarillas en Internet. Y brindamos a toda la comunidad ilimitadas oportunidades de negocio. Quiere decir que cuando alguien se hace miembro de GDC, puede ser miembro y beneficiarse de todo lo que la cooperativa brinda a ese miembro, pero también si es un miembro que está buscando alguna oportunidad de desarrollo, de negocio, acá tenéis muchas oportunidades que podéis aprovechar y desarrollar con nosotros, ¿ok? Entonces, ustedes tenéis total libertad de decidir qué queréis hacer y qué queréis desarrollar dentro de GDC. Entonces, con esto estamos construyendo este nuevo concepto de la comunidad de compras en lo que estamos armando hoy, lo que estamos iniciando hoy, que es un concepto que realmente hace cuatro años, casi cinco años, que lo llevábamos desarrollando, lo llevábamos pensando, pero solo ahora lo estamos poniendo en marcha de forma efectiva. Tigue, esto fue un trabajo muy fuerte, ¿no? De un sueño que se hizo ahora realidad, ¿no? Sí, así es. Nuestra comunidad de compra viene a completar, yo diría, la última pieza del rompecabezas para cerrar el circuito de todo lo que es los beneficios que genera la cooperativa, ¿no? En todos sus sectores, ¿ok? Y esto va a hacer que mucha gente se beneficie y haya la razón exacta de integrar la cooperativa, ¿no? Porque va a ver que puede obtener ingresos especiales con los gastos normales que hace o invitando a empresas que sean amigos o conocidos o empresas donde él normalmente gasta su dinero, pues obtener beneficio como si fuera un socio de esa empresa a través de este programa de GDC. Exactamente, exactamente. Y bueno, para explicar a las personas nuevas que están invitadas acá en esta sala, quería explicar acá un poquito lo que es una comunidad de compras. Básicamente, como ustedes sabéis, GDC como cooperativa es compuesta por sus miembros, y los miembros son los dueños de la cooperativa, ¿sí? Y se benefician de todo lo que la cooperativa construye, ¿sí? Entonces, acá, la comunidad de compras básicamente es una interconexión entre los miembros individuales, que todos nosotros, sin excepción, somos todos consumidores a diario, ¿sí? Todos nosotros tenemos que consumir a diario, sea comida, sea ropa, lo que sea, tenemos que consumir, ¿sí? Tenemos que consumir a forma diaria. Y tenemos también en esta comunidad de compras, nuestros miembros business, ¿sí? Miembros business que son empresarios, ¿sí? Empresas de cualquier tipo de empresas, desde la microempresa hasta la grande empresa, que son nuestros clientes de nuestras plataformas, digitales, nuestros directorios de páginas amarillas, nuestras aplicaciones móviles. Bueno, tenemos varias herramientas digitales a donde estos empresarios adquieren esos productos para divulgar sus productos, sus servicios, sus negocios hacia el mercado. Entonces, lo que estamos ahora construyendo es realmente una comunidad de compras, es crear beneficios de consumo dentro de la misma comunidad. Quiere decir nuestros miembros consumir a través de los empresarios, miembros business de este ecosistema, y con eso obtener beneficios exclusivos que no los tienen afuera de la comunidad. Quiere decir promociones especiales, descuentos especiales, la posibilidad de utilización de nuestro token utilitario YTC, que ya lo voy a explicar, y con eso recibir beneficios. Pero, y además, los business, nuestros miembros business, lograr obtener nuevos clientes consumidores, que son los miembros de nuestra comunidad, porque ellos van a dar preferencia a los miembros business de la comunidad por los beneficios que son presentados. ¿Sí? Entonces, esto es una comunidad de compras. Pero, lo mejor de esto, es que al final, generando negocios entre ellos, entre los miembros individuales, y los miembros business, incluso, entre business y business, quiere decir, el business to business, los mismos empresarios consumir de otros empresarios, toda la generación de beneficios que eso genera, al final del año, es hecha una distribución. Todo el ingreso que genere a la cooperativa, ese ingreso es dividido entre todos los miembros integrantes, integrantes de YTC. Entonces, no solamente consumimos con beneficios, como al final recibimos también, al final de cada año, recibimos una parte de la participación y de los beneficios de la cooperativa. Este es un gana-gana, ¿verdad, Tigé? Es un gana-gana para todos. Empresarios teniendo más consumidores, consumidores teniendo, teniendo las mismas compras, con muchos beneficios exclusivos, y al final reciben dinero de vuelta, sobre todo el negocio que se genere en el medio de la comunidad, ¿verdad? Así es, así es. Un beneficio ganar y ganar para todos. Para todos. Y esto realmente, por eso el crecimiento de nuestra comunidad, ya está siendo a una velocidad increíble, porque realmente las personas se dan cuenta, se dan cuenta de todos los beneficios que obtienen. Y estamos hablando de consumir en las mismas empresas, a donde ya consumimos, en muchos casos, ¿sí? Si ustedes van a una cafetería, ¿sí? De forma diaria, y si ustedes hoy hacen parte de la comunidad de GDC, y si esa misma cafetería también hace parte de GDC, el mismo café que quizás pagan, por ejemplo, un dólar por ese mismo café, quizás ahora van al mismo café, a la misma cafetería, y pagan 80 centavos, ¿sí? Por el beneficio, por los descuentos exclusivos que tiene dentro de la comunidad. Si esa cafetería no hace parte de la comunidad, ustedes invítelo a hacer parte, porque ustedes van a beneficiarse sobre esa invitación. Entonces, todo es un gana-gana para todos. Ahora, vamos a explicar cómo se compone esta comunidad de compras, y cómo son los beneficios. Bueno, existen cinco pilares fundamentales, cinco pilares muy importantes de esta comunidad. Primero, son los miembros individuales, todas las personas que se registren en GDC, no importa si es gratis, o si después ustedes hacen upgrades a miembros pagos, porque hay tres distintas membresías, que ustedes pueden elegir, el miembro estándar, que es el gratis, el premium y el premium leads, cada uno con sus beneficios dentro de la comunidad, pero son la parte más importante, porque una cooperativa es compuesta por sus miembros. Es lo que mide la dimensión de una cooperativa, es realmente la cantidad de miembros que compone esa misma cooperativa. Después tenemos los miembros business. Los miembros business son todos aquellos empresarios que adquieren nuestros productos digitales, y hacen parte de nuestra comunidad, y ellos son aquellos que brindan los descuentos, las promociones especiales o exclusivas hacia la comunidad de GDC, y con eso ellos saben que obtienen muchos más clientes, porque nuestros miembros individuales pasan a ser consumidores fidelizados dentro de la comunidad, en base de todos los beneficios que obtienen con ese consumo interno dentro de la comunidad. Después tenemos otra parte integrante muy importante, que son nuestros directores de ciudad. ¿Quiénes son los directores de ciudad? Son miembros de la comunidad que tomaron la decisión de desarrollar uno de los negocios que nosotros brindamos. ¿Cuál es ese negocio? El concepto de páginas amarillas internet, los directorios de publicidad, la comercialización de esos productos digitales, son realizados por nuestros directores de ciudad. Ellos tienen ese trabajo como exclusividad en cada ciudad, a donde pertenecen, y cualquier miembro nuevo puede ser parte integrante de este equipo comercial, ellos es como son licenciatarios comerciales, es como casi una franquicia, a donde ellos de forma exclusiva comercializan todos nuestros productos digitales en esa ciudad. Y son estos directores que construen la comunidad de compras ciudad a ciudad. Un director de ciudad de una ciudad específica, no solamente trae los business por la comercialización de los productos digitales, como también invita nuevos miembros individuales a la comunidad. Y con eso va construyendo ciudad a ciudad la comunidad de compras de GDC. Esto creo que es muy claro de entender. Después tenemos el otro pilar muy importante, son nuestras mismas plataformas digitales, que estas plataformas digitales facilitan la interacción entre los miembros individuales y los miembros business. Quiere decir, cuando un miembro business quiere adquirir, quiere comprar un producto o servicio, tiene distintas plataformas para encontrar el miembro business que tenga el producto y servicio que esa persona necesita. Tenemos los directorios, tenemos nuestra aplicación móvil UBIS, tenemos nuestro Marketplace, Marketplace GDC, y otras más plataformas que permite de forma rápida... Hermano, mueve la lámina un poquitico hacia arriba, por favor. Hacia arriba, ¿así? Ok, ahí, perfecto, gracias. ¿Está bueno? Ok. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, me van avisando, ¿ok? Si lo ven bien o no. Y entonces todas estas plataformas brindan la facilidad, ¿no? Facilitan la interacción entre los consumidores y los empresarios, ¿sí? Para que se vea... A ver, yo voy a ampliar un poquito, a ver, ¿lo ven mejor? ¿Sí? Sí, sí, está bien. Así... No, no, tú... Ahí, ahí, ahí. Así está bueno, ok, perfecto. Ok, y... Sí, se ve perfecto. Y el quinto pilar, el quinto pilar de esta plataforma, de esta comunidad, es nuestro token utilitario que se llama YTC, o YTC, ¿sí? YTC, que es un token que brinda la posibilidad de nuestros miembros individuales y business utilizar nuestra propia moneda interna de GBC para esos intercambios, esos intercambios comerciales. Y en base de esto, tocando en este quinto pilar, ¿sí? Ustedes sabéis, bueno, los nuevos no saben, pero es un token que tiene unas características muy propias, ¿sí? Y no solamente en términos de seguridad en la utilización, la facilidad de cómo utilizar a través de nuestros wallets, y también en base de la usabilidad diaria de este token, este token sufre una valorización constante. Cuanto más se utiliza este token, cuanto más se utiliza para compras de productos y servicios, más valor gana este token. Este token, solo para los nuevos, para que sepan, este token fue lanzado al mercado el primero de marzo de este año, de este año, a un valor de 0.15 centavos de dólar, ¿sí? Y hoy tengo una sorpresa, bueno, la sorpresa que siempre ocurre en los lunes a toda nuestra comunidad, porque la actualización de valor de nuestro token siempre ocurre en los lunes. Y hoy, como es normal, como es normal en todos los lunes, nuestro token vuelve a ganar valor, a subir de precio, ¿sí? Y hoy ya estamos con el token YTC a un valor de 0.31.41.94. Ahí está, Zoe poniendo en el chat, 0.31.41.94, ¿ok? Entonces subió más medio centavo el valor de nuestro YTC. ¿Qué te parece, Tighe? Quiere decir que realmente los... ...están utilizando para compras de forma diaria. ¿Sí? Así es. Un poquito más rico. Un poco más rico. No tampoco. No tampoco. Mira, Tulio dice que ha movido más de 30.000 dólares entre ventas y compras. Mira, solo Tulio, solo Tulio. Felicitaciones, campeón. Felicitaciones. Ese es realmente lo que es una comunidad de compras. Es consumir con beneficios, ¿sí? Con más descuentos. Utilizar nuestro token. Y por encima de eso, ganar sobre la valorización de nuestra moneda. Porque ganas. ¿No es? Y al final del año, y al final del año, ganamos otra vez el retorno como miembro de la comunidad por la distribución de las ganancias de GDC. Esto es solo ganar, Tighe. ¿Verdad o no? Como siempre, nosotros en este negocio que ha ido creciendo, que ha ido creciendo sin parar, ¿verdad? La gente, a lo mejor, es como los niños, ¿no? Si tú lo ves todos los días, no lo ves creciendo. Pero alguien que no ve los niños en un tiempo, cuando lo vuelve, dice, ¡guau! ¿Qué pasó aquí? Bueno, así nos pasa a nosotros. Exactamente, exactamente. Bueno, y esto es realmente lo que motiva a todos los miembros de GDC, que es saber que consumen lo que necesitan de consumir de forma con más beneficios, utilizan un token que valoriza de forma constante, y al final participan en una distribución de ganos de la cooperativa. Y además de eso, aquellos miembros que necesitan de una oportunidad de negocio, quieren desarrollar una actividad profesional, quieren desarrollar un negocio dentro de una estructura, dentro de una estructura sólida, y a nivel mundial, nosotros tenemos muchas oportunidades, distintas oportunidades de desarrollo, para que puedan, como miembros, desarrollar con nosotros, ¿sí? No solamente con el soporte de nuestra parte, el entrenamiento, y toda una estructura para ser exitoso con nosotros, ¿sí? Vamos a ver, solo para que los invitados que están en esta sala vean que realmente nuestra comunidad de personas que desarrollan negocios con nosotros, nuestra comunidad es grande. Vamos a ver, ¿quién es director de ciudad acá en esta sala? Coloque el uno en el chat para que los invitados vean la cantidad de directores de ciudad que tenemos en todos los países, ¿no? Porque está aquí la comunidad de habla hispana, y realmente en cada país tenemos varios directores. Mira, ahí está, exactamente. Perfecto, perfecto. Felicitaciones a ustedes, porque ustedes son nuestros representantes más importantes, ¿sí? Son ustedes que dan la cara, que gestionan cada ciudad y hacen llegar nuestro nombre, nuestros productos y nuestro concepto hacia cada mercado por ciudad. Entonces, felicitaciones a todos ustedes. Perfecto, perfecto. Mira, mira, Javier con cuatro directorías en diferentes ciudades. Espectacular. Hermano, este punto, este punto aquí con los directores es sumamente importante porque cada director que nos representa en cada ciudad y que se encarga de hacer todos los anuncios de su ciudad, ¿verdad? Y los anuncios son productos que tienen más de 14 años en el mercado, indexando, construyendo directorios locales, haciendo que todas las personas con negocio tengan su presencia en internet, en todas las plataformas, aplicaciones, webpay, website, todo, todo, todo. Es un producto totalmente comprobado de más de una década. No sabe que este producto tiene más de 10 años en el mercado, triunfando y dando unos beneficios increíbles a todas las personas que venden o prestan algún servicio en su mercado local o internacional, ¿no? Exactamente, exactamente, así es. Perfecto, perfecto. Entonces, es muy importante y por eso les felicitamos a todos porque son ellos realmente los grandes responsables de todo este ecosistema y tenemos que celebrarles y tenemos que felicitarles por todo el trabajo, el compromiso, la dedicación y la amistad. Porque la verdad, creamos aquí un nivel de amistad con todos muy grande. Bueno, vamos a conocer entonces acá en términos de un gráfico para que ustedes entiendan entonces cómo se desarrolla esta comunidad, cómo interactúan, cómo es la interacción entre todas partes, ¿ok? Entonces, por un lado acá ustedes tenéis los miembros, todos ustedes son miembros que incorporan GDC, no importa qué tipo de membresía, si es estándar, si es premium, premium, no importa, porque al final la diferencia entre una membresía y otra son los beneficios que ustedes mismos reciben. Entonces, es de vuestra parte la decisión qué tipo de membresía quieren tener dentro de esta comunidad, ¿sí? Y los mismos miembros invitan, incorporan nuevos miembros individuales. ¿Por qué? Porque una persona para ser miembro de una cooperativa, y en este caso GDC, tiene que ser invitado por alguien que ya hace parte de esa misma cooperativa. Entonces, ustedes que incorporan hoy han sido invitados por alguien y solo existe esa forma de hacer parte de esta comunidad, por invitación de alguien que ya sea miembro de GDC. ¿Por qué los miembros presentan esa oportunidad a otras personas? Porque no solamente quieren dar ese beneficio a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, como también existen beneficios en invitar a otras personas porque ganan puntos a donde pueden después canjear por YTC, por ejemplo. Los miembros pueden desarrollar distintas actividades como actividades que generan no solamente puntos como beneficios en sus compras y así vamos construyendo nuestra comunidad de miembros individuales a nivel mundial. Estos mismos miembros pasan a ser consumidores de los miembros business. Estos miembros business, quien los trae para la comunidad son nuestros directores. En cada ciudad, ellos presentan nuestra comunidad, les brindan las herramientas digitales y les presentan cómo el miembro business se tiene que presentar a la comunidad, cómo deben presentar sus promociones, sus descuentos, sus condiciones especiales hacia toda la comunidad. Y así unos traen los miembros individuales, otros traen los miembros business y a partir de aquí empieza la interacción entre ambas partes a través de nuestras plataformas. Los miembros buscan estos business a través de nuestras plataformas y ambos utilizan nuestro token de utilidad YTC para sus interacciones comerciales, entre sus relaciones comerciales. No tiene solamente exclusividad de utilización YTC, pero porcentajes que los business aceptan de nuestro token y los miembros que tienen y pueden obtener estos tokens a través de nuestro exchange y adquiriendo a otros miembros. Y así van a poder ir comprando con todos los beneficios y además de eso, ganar sobre la valorización del mismo token. Entonces, hay toda una relación comercial dentro de esta comunidad de compras que sale beneficioso para todas las partes. Así estamos construyendo la mayor comunidad de compras a nivel mundial bajo este sombrero de GDC, Global Digital Cooperative, la mayor cooperativa digital del mundo. Ahora, ¿qué tipo de beneficios obtienen cada una de estas partes? Los beneficios son gigantes, pero aquí los puntos más importantes son un miembro individual, cuando se hace miembro individual de EGDC, automáticamente tiene acceso a ofertas y descuentos exclusivos por parte de nuestros miembros business en cualquier tipo de negocio, no solamente a nivel local, como también a nivel mundial. Quiere decir que cualquier miembro, cualquier uno de ustedes como miembro en su ciudad puede consumir en cualquier empresa que sea parte de GDC con estas ofertas y descuentos exclusivos, pero también si un día van a viajar a cualquier otra ciudad o a cualquier otro país, ustedes van a encontrar en esa ciudad o en ese país empresas que hacen parte de nuestra comunidad y van a seguir beneficiándose de esto en cualquier parte del mundo. Y los pueden encontrar en nuestras plataformas digitales, directorios, aplicación móvil y todo lo demás. Y además de los miembros consumir con estos beneficios, pasan también a beneficiarse de todo lo que la cooperativa brinda a todos los miembros. ¿Qué tipo de beneficios? Poder ganar distribución, porcentajes de distribución de las ganancias de la cooperativa de forma trimestral a través de los pools y anual a través del patronage share. Después ustedes podéis preguntar o consultar estos datos en la página oficial de GDC a donde todo está discriminado. Además de estos beneficios, van a poder desarrollar cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de negocio dentro de nuestra comunidad en las distintas oportunidades que brindamos y muchos más beneficios que los miembros obtienen en ser parte de GDC. Los miembros business, ¿cuáles son los beneficios que obtienen? Bueno, tienen acceso a una comunidad de consumidores fidelizada, porque la verdad es esta, y aquí voy a preguntar en la sala, a todos ustedes, si ustedes le brindan la oportunidad de consumir aquel producto, aquel servicio que necesitan, ¿sí? Con mejores condiciones, con un mejor descuento, con una mejor promoción, ¿ustedes van a comprar de forma fidelizada ahí o no? A ver, ¿ustedes prefieren pagar el precio normal por un producto o un precio con descuento? A ver, vamos a ver, comunidad, en el chat, a ver, ¿qué prefieren? ¿Descuento o el precio normal? Imaginaros, quiero comprar un iPhone, ¿sí? El iPhone, el precio normal vale mil dólares, el precio normal en el mercado, ¿sí? Si yo tengo la posibilidad de comprar por 700 dólares o 800 dólares, el mismo iPhone, voy a comprar ¿cuál? Con descuento, ¿verdad? Bueno, es exactamente esto lo que estamos brindando como comunidad de compras. Los business presentan esos descuentos por una razón muy sencilla. Ellos ya hacen descuentos, ya hacen promociones en sus negocios, porque es la forma de captación de nuevos clientes. Cualquier miembro business quiere nuevos clientes, ¿sí? Estos miembros business, por saber que nosotros tenemos la comunidad de consumidores, que son los miembros, ellos saben que poner una buena promoción acá es ganar nuevos clientes fidelizados. Entonces no pierden nada, por el contrario, generan muchos más negocios de forma constante y clientes fidelizados, ¿ok? Y los mismos miembros business, al ser miembro business, también ellos son miembros individuales. Entonces ellos también se benefician de todo lo que GDC brinda, ¿sí? Las distribuciones de las ganancias, los puntos y todo lo demás. Entonces esto realmente es un concepto que yo realmente digo que es, yo creo que es exclusivo a nivel mundial, que es toda la gente gana con este concepto. Todas las partes salen a ganar de este concepto. Y claro, tenemos nuestro YTC para que estas transacciones comerciales sean realmente más seguras, con mayor seguridad, mucho más fáciles, ¿sí? Incluso con rentabilidad, ¿ok? Entonces este realmente es el concepto de comunidad de compras, que ahora mismo empezamos y ya empieza a hacer, ¿cómo se dice, Tighe? Ruido, ¿no? En el mercado. Y grandes empresas ya empiezan a entrar porque ven realmente el potencial de este concepto, ¿sí o no, Tighe? Sí, sí, son conceptos que a veces nosotros no nos damos cuenta. Si ustedes se ponen en este momento, existen plataformas que nos utilizan como nosotros miembros de ellos, para ellos vender publicidad, ¿verdad? Y ganar mucho dinero, pero nosotros que somos los que hacemos que ellos ganen dinero vendiendo publicidad, no ganamos absolutamente nada, ¿ok? Solamente nos beneficiamos por utilizar la plataforma. Y ustedes saben de qué les estoy hablando, estoy hablando de Facebook, de Instagram, de YouTube, de TikTok, de todo lo que ustedes quieran, a ver, ¿quién ha ganado dinero de esas plataformas? ¿Le ha llegado algo? ¿Le han pagado algo? No, ¿verdad? Por eso, la diferencia de nuestra cooperativa que es aquí, nosotros somos dueños de la plataforma, y como dueños de la plataforma, recibimos una vez al año la repartición de los beneficios, ¿no? Que es lo que se llama el patronal share. Además de eso, cada tres meses tenemos un pool que también beneficia a todos los miembros, ¿no? Pero lo más importante es que en todo el ecosistema, todos los componentes del ecosistema, también nos permite integrarnos como parte de este ecosistema, y donde nosotros nos guste más, si a alguien le gusta hacer actividades, puede hacerlo como miembro, si alguien quiere montar su propio negocio digital exclusivo, lo puede hacer con nuestro más de 60 directorios en cada ciudad en este momento, o si alguien prefiere hacer otro tipo de actividades, puede escoger lo que más le guste, y todas esas posiciones, pues, generan un beneficio económico, ¿no? Y como dueño, ¿quién no quiere trabajar para su propio negocio? Todo, ¿verdad? Así que, les invito para que asistan a las reuniones donde pueden ver todos los tipos de negocio que tenemos dentro de nuestra comunidad. Exactamente, exactamente, perfecto. Y bueno, para que este concepto, para que esta comunidad de compras, siga creciendo de forma exponencial, ¿sí? Y cada vez más tengamos más empresas en nuestra comunidad, más consumidores, más negocios a ser generados en la comunidad, y con eso, más beneficios para todos, al final, la verdad es que la invitación es realmente la clave para el éxito de esta comunidad. Cuanto más ustedes, como miembros, inviten a otros miembros, cuanto más los directores traigan más miembros business a la comunidad, cuantos más negocios sean realizados dentro de esta comunidad de compras, más todos vamos a salir beneficiados de todo esto. Pensar en esto, nosotros queremos alcanzar el momento a donde ustedes, en vuestra ciudad, puedan ir a cualquier supermercado, a cualquier tienda, a cualquier cafetería, a cualquier restaurante, a cualquier negocio, y ustedes puedan ir a comprar con estos beneficios. Hoy tenemos más de 700.000 negocios a nivel mundial que ya hacen parte de esta comunidad. Pero esto, aunque es un número gigante, todavía para esta comunidad es un número muy pequeñito. Es el inicio de esta comunidad. Queremos tener millones y millones de empresarios y millones y millones de miembros generando negocios a diario para que todos nosotros salgamos beneficiados. No solamente ustedes, de forma directa, en sus compras con descuentos, en su capitalización de su ITC, en todos los negocios que puedan generar, pero al final toda la comunidad IGDC en general genera muchos más ingresos y con eso mayor distribución de ganos hacia todos. Entonces, la invitación es realmente la clave para el éxito de todos nosotros. Y por eso, esta reunión del lunes, para toda la comunidad, para que ustedes puedan invitar a todas las personas a conocer cómo funciona el concepto de comunidad de compras y así ampliar nuestro ecosistema. ¿Sí? Sí, tenemos ese compromiso todos los lunes. A ver, todos los lunes. ¿Y eso por qué? Porque tenemos, nosotros todos, tenemos una meta en común, todos nosotros, para el año 2021. ¿Y qué meta es esa? La meta es muy sencilla. Hoy somos más de un millón y queremos llegar al final del año de 2021, bueno, durante el año de 2021, y querer llegar a los 10 millones de miembros business individuales de nuestra comunidad. Queremos alcanzar 10 millones, el primer gran objetivo del año 2021, y esto se logra porque todos nosotros trabajamos, como dice nuestro lema, todos juntos como uno. ¿Sí o sí? A ver, el chat. ¿Sí o sí? Vamos a alcanzar esta meta y con eso ampliar nuestros beneficios, ampliar. ¡Wow! ¡Perfecto! Ok, Javier, 800 nuevos miembros. ¡Perfecto! ¡Claro que sí! Javier, mira, mira. Javier ya hace su parte para este objetivo, ¿eh? 800 miembros para ingresar. ¡Genial, hermano! ¡Felicitaciones! ¡Claro que te ayudo! Ok, sigue. ¡Vamos, Javier, nada más! ¿Y nada más qué pasa? ¿Eh? Javier, nada más, ¿y los demás qué pasa? Ok, dale, Javier, dale, lo miro. Es verdad, a ver, creo que es por ser todavía muy temprano allá, todavía se están despertando. ¿No? Sí, la clave aquí es traer la invitación como dice la lámina anterior, pero no es simplemente para llegar a los objetivos como tal. Cada invitado que usted trae, y si ese invitado integra nuestra cooperativa en cualquier posición, eso le genera un beneficio a usted. Simplemente que él gaste cualquier cosa en la plataforma, y ahí le empieza a generar beneficio a la persona que lo trajo. ¿Ok? Así que esto es lo más importante porque el crecimiento de la cooperativa es directamente proporcional a todos los beneficios que nosotros vamos a recibir, individual y colectivamente, ¿no? Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Exactamente, exactamente. Bueno, y para comprobarles que este concepto de comunidad de compras empieza a funcionar, y tenemos, no sé, dos, tres semanas que empezamos a implementar este concepto de comunidad de compras, tres semanas sencillamente, pero los negocios ya empiezan a llegar a una velocidad increíble. Olga, te quería invitar, te quería invitar a que compartieras, por ejemplo, el testimonio sobre la empresa de servicios, ¿no? Creo que es una empresa de servicios que... Hola, sí, multiservicios. Multiservicios, ¿no? Que pasó a brindar una condición muy especial hacia los empresarios de nuestra comunidad, y tú como fuiste la persona encargada de ese convenio, digamos, para que compartas con el equipo, ¿sí? Sí, claro, cómo no. Muchas gracias por darme la oportunidad. Pues sí, como queremos traerle a nuestros anunciantes consumidores, entonces una de las maneras que yo estaba viendo era poder también hacer negocios business to business. Y una empresa que me prestó servicios de mantenimiento en la casa, le hablé sobre ellos pudieran también recibir nuestra moneda, nuestro token de YTC como parte de pago para todos los consumidores que tenemos en la ciudad. Y bueno, si le hice la presentación de la plataforma, ellos le llamó mucho la atención y aceptaron recibir 50% en YTC, 50% en dólares. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que se necesita hacer un servicio de mantenimiento, de aire acondicionado, de grifería, plomería, todo lo que sea de servicios o de mantenimiento, esta persona nos va a aceptar a toda la comunidad en Panamá con 50% en YTC. Entonces, eso fue muy bueno lo que significa que a nuestros anunciantes, a nuestras anunciantes, yo les puedo decir, miren, si ustedes nos aceptan YTC a toda la comunidad que tenemos en Panamá, entonces, ¿ustedes qué van a hacer con ese YTC? Van a ir a esta empresa de servicios que les van a aceptar el 50% para que le hagan el mantenimiento de sus aires acondicionados, limpieza, carpintería, albañilería, todo lo que necesiten. Esto lo estoy enfocando a todos los anunciantes. En principio, lo estoy haciendo por hoteles, restaurantes, agencias de viaje, ofreciéndoles, primero pidiéndoles que ahora para diciembre nos acepten las cenas de Navidad o Día de las Madres que se celebra en Panamá el 8 de diciembre, que nos acepten el pago del servicio, bien sea si es un restaurante, puede ser la comida en dólares y las bebidas en YTC o 50-50. O sea, estamos manejando opciones y ellos cuando acepten y me digan, ay, ahora recibimos los YTC a tu comunidad. ¿Y qué vamos a hacer con esos YTC? Bueno, esta empresa de servicios te acepta el 50% en YTC porque está aceptándolo para las empresas que están publicadas en nuestro portal, en nuestros directorios. Entonces ya ellos van a poder pagar el mantenimiento del aire acondicionado, limpieza o todo lo que necesiten en su negocio con el 50% de YTC en esta empresa. Entonces estamos haciendo un business to business, ¿no? Exactamente. Espectacular. Felicitaciones. Un aplauso a Olga. Gracias. Yo creo que se merece un aplauso. Y esto empieza a ocurrir de forma diaria en todas partes. Acá en Portugal, por ejemplo, ya estamos cerrando ahí un convenio sobre una empresa de, ¿cómo se dice? Una empresa de electricidad, ¿no? De consumo de electricidad, porque ellos tienen acceso. Incluso el responsable, el CEO de esa empresa, invirtió en YTC, ¿no? Empezó a ver el crecimiento de nuestra comunidad y realmente empieza a ofrecer sus servicios, el consumo de electricidad, la factura de luz. Muy pronto vamos a poder ser clientes de esa empresa y empezar a pagar nuestra electricidad en casa y en los negocios, ¿sí? Pagando una parte en YTCs. Y también lo que es paneles solares, la adquisición de paneles solares y otras cosas con YTCs. Entonces imaginen el movimiento, ¿no? Que se está generando. Y esto empezamos hace dos, tres semanas. Ya existen muchas empresas a nivel mundial que empiezan a entrar en este concepto de comunidad de compras, a regalar esos beneficios, a aceptar a porcentajes mayores de YTC y realmente poner en movimiento todo este concepto. Realmente estamos empezando de una forma muy fuerte y con todo el éxito para todos, ¿sí? ¿Sabes que a mí me preguntaban cuál era mi beneficio de yo hacer eso? ¿Cuál era mi ganancia? ¿Cuál es tu beneficio de tú hacer eso? Bueno, ¿qué le explicaste? A ver, ¿qué le explicaste? Bueno, en principio yo le dije a la persona que me preguntó porque me dice, ok, si yo hago eso, estoy hablándole a un negocio, a otro que se haga negocio entre ellos, pero ¿en qué me beneficio yo? Yo le miré, en principio, le vamos a dar más usabilidad a nuestra moneda. ¿Sí? Porque nuestro token lo están recibiendo, están pagando con él y lo están volviendo a recibir. O sea, le estamos dando la usabilidad y mientras más usabilidad tenga nuestro token, por eso es que los aumentos que está teniendo semana a semana. Exactamente. Sí, pero es que además de eso, nuestros anunciantes, que son tan importantes para nosotros, le estamos llevando a toda una comunidad de consumidores con los que no contaban y que nosotros tenemos. Exactamente. Y vamos a tener consumidores contentos, refiriéndonos y consumidores que están teniendo personas yéndoles a usar sus servicios o a comprar sus productos. Y nosotros los que tenemos en la ciudad, aquí en Panamá, los que tenemos la moneda, vamos a tener donde ir a pagar con nuestra moneda. Y así cada vez van a ser más y más y más. Exactamente, exactamente. Posicionar la marca. Yo creo que el beneficio más importante que recibió Olga ahí es que pagó el servicio de mantenimiento que le hicieron. 50% en Guaytú. 50% la cosa como es, chica. Bueno, también. Y no solo eso, sino en el hotel voy a recibir ese beneficio, en el restaurante voy a recibir ese beneficio. Ya hay otros negocios, agencias de viaje que voy a recibir ese. O sea, esto es una plataforma de hacer negocio. Lo que tenemos es que aprovecharlo, sabiéndolo hacer bien. Yo creo que nosotros hacíamos esto hace mucho tiempo atrás cuando hacíamos los canjes con anuncios, ¿verdad? Sí. Con los anunciantes. Canjeábamos, no sé, ¿te acuerdas? Laptos, computadora. Amor de todo mi apartamento con canjes, ustedes lo saben. Con canjes. Yo conocí a un señor que canjeaba carne, ¿no? Anuncio por kilos de carne y llevaba para el almuerzo, para la cena, canjeaba que era habitaciones del hotel. Hacía muchos canjes, ¿no? Pero a veces el canje es difícil de medir lo que cuesta un anuncio con un producto o un servicio. Cuando ya tenemos YTC, tenemos una forma de medir lo preciso. ¿Por qué? Porque el YTC tiene interrelación con los precios y podemos entonces canjear cualquier cosa. Un tornillo con la habitación de un hotel. Si no, ¿cómo canjeamos de repente una cena en un restaurante con un kilo de carne? No se puede, ¿me entiendes? Pero teniendo YTC podemos hacerlo. Y el que recibe, YTC recibe un beneficio toda la semana porque ahí tienen el precio. ¿Vio? Que ya el precio va aumentando toda la semana. Entonces, yo cuando voy a utilizar mi YTC miro el precio. La gente cuando recibe su YTC mira el precio y todas las semanas se da cuenta que el precio no solo está estable sino que se revalúa todos los días. Es difícil ver ahorita que una moneda crezca paulatinamente regularmente toda la semana, ¿no? Porque hay monedas que crecen, suben y bajan que da miedo porque no sabe cuándo se van a ir totalmente para abajo o cuándo van a ir totalmente para arriba y volver a bajar. O sea, es un carrusel. Pero nuestra moneda sube todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes. Es decir, es una moneda establemente en crecimiento. Exactamente, exactamente. Y bueno, equipo y comunidad, esto realmente es lo que es el concepto de comunidad de compras, lo que estamos implementando. Esto está creciendo a diario en todas partes del mundo y tenemos días, días de este concepto. El inicio del próximo año va a ser de muchísimas, muchísimas novedades en base de esto. Vamos a tener muchísimas cosas, pero antes del final del año vamos a tener un día sumamente especial para toda la comunidad a donde todos ustedes ya están invitados que va a ser el día 16 de diciembre, va a ser el último evento de 2020 de EGDC, a donde vamos a compartir con ustedes. Vamos a cerrar con llave de oro este año, Tighe y Olga. Exactamente, miércoles 16 a las 9 a.m. Miami en esta sala, vamos a cerrar el año con llave de oro con las novedades que tenemos para compartir con todos ustedes y no va a ser solamente compartir, yo creo que va a ser el celebrar la Navidad en Comandante. Llega Santa Claus ese día. Exactamente. Entonces, va a ser un día muy especial que realmente me gustaría que estuvieran todas, pero todas las personas, todos los miembros de la comunidad en esa reunión para más que todo conocer las novedades, pero más que todo para celebrarnos el final de este año y la Navidad entre toda la familia de GDC. ¿Ok? Y yo quisiera tener este compromiso con ustedes o ustedes con nosotros que van a invitar a todos a estar en esta sala el día 16 de diciembre, miércoles, para este gran evento mundial. ¿Sí? Podemos contar con ustedes en eso. Sí, claro que sí, vamos a ver la gente en el chat, que no se ve el chat, está un poco lento el chat, pero es por las computadoras, no es por ellos. Ah, ok, ok. Tienen que ir a tomar el café en la cafetería que ya acepta YTC y tienen buen descuento porque son parte de GDC. Qué bien, qué bien. Pronto vamos a llegar a eso, tú vas a ver que sí. Perfecto. Bueno, compañeros, de mi parte es todo, muchísimas gracias, todos los lunes, invitaciones para nuevos invitados y personas que quieran conocer nuestro concepto de comunidad de compras. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y que tengan muchas bendiciones durante esta semana y todos juntos como uno hacer crecer GDC y nuestra comunidad de compras. Gracias, Olga, gracias, Tigue, os dejo para cerrar entonces la reunión. Muchas gracias a todos, muy contentos de verlos hoy aquí, gracias, Viriato, gracias, Olga, un fuerte abrazo, nos vemos el próximo miércoles, chau, chau. Muchas gracias a ustedes dos por excelente presentación y explicación de la plataforma y de esta comunidad de compras. La invitación es para todos los VPs de marketing, VPs de marketing y directores, los esperamos el día miércoles a las, es 10 de la mañana Miami, sí, Chie, ya todavía me confundo entre 10 y 11 que teníamos antes, 10 de la mañana Miami, este miércoles que las reuniones siempre son para los VPs de marketing, lo vamos a hacer este miércoles también con los directores porque es una, una reunión de estrategias especial dirigida por los coordinadores para el miércoles. Así que por favor VPs de marketing, inviten a todos los directores para el día miércoles a las 10 de la mañana Miami por la sala 2 para que participen de esta reunión de estrategias que se va a dar, sí, entonces los esperamos el miércoles. Muchas gracias, que tengan un feliz inicio de semana y muchísimos éxitos. Gracias a ustedes. Gracias.